¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Fabio y la es que es acá en un nuevo vídeo. Estamos acá en la ciudad de Hawkins. Estamos acá en San Pedro del Paraná, gente, y vamos a buscar al Yesaya Tere. No sé qué no entró en la cabeza para hacer esto, buscar al Yesaya Tere. No sé quién hace eso, pero nosotros vamos a hacer por ustedes, por ustedes. Bueno gente, estamos acá adentrándonos a un bosque. Ayer a la noche se nos ocurrió buscar al Yesaya Tere y ahora estamos en ello. No sabemos qué va a pasar, gente, así que necesitamos el apoyo de ustedes con un like y eso. Bueno gente, estamos acá. Vamos a adentrarnos acá, después vamos a ir allá y después allá. Y realmente, si desaparecemos, vamos a salir en el diario. Y si no salimos en el diario, es porque la vida a veces te da otra oportunidad. Vamos a explicar qué es el Yesaya Tere. ¿Vos sabes qué es el Yesaya Tere? ¿Qué es? ¿Qué es el Yesaya Tere? ¿Qué es? ¿Qué es el Yesaya Tere? ¿Qué es? ¡Ey, ya se va! ¿Lesbísimos el Yesaya Tere? Bueno gente, el Yesaya Tere es un mito paraguayo, o sea, de la mitología paraguaya que, básicamente, te puede raptar con su bastón y te puede enloquecer y te deja bobado o cosas así. Esa es explicación rápida y si me equivoco, después busco mejor en internet para explicarle mejor, ¿ok? Escuchamos un perro, gente. Este es un perro, pero tenemos miedo de que sea bravo y que nos muera. Literalmente estamos en el bosque y hay un perro. Miren gente, les muestro literalmente el terror en persona. Recordemos gente que el Yesaya Tere silba, así que vamos a estar atentos a silbidos si escuchamos. Y hay que mantener la calma si escuchamos silbidos porque es el poder principal del Yesaya Tere, su silbido, al hipnotizarte o cosas así. O sea, no vienes a silbido, te deja bobado, no sé cómo es lo que... Qué puta. De por sí luego ya somos bobos, pero puede ser más. Acá está gente, uno de los brazos de Soya Mentes. Sí, pero allá hay alguien mirando. Allá hay alguien mirando. What the fuck? Yesaya Tere, loco. Ay. Ah, sí, ese fue cobra. Ahí está. Diráscul. Gente, apareció una silueta tipo de alguien rubio o no sé, una persona y el perro ladra a la nada. O sea, o no, es la nada o es el Yesaya Tere. Es el Yesaya Tere o es la nada. Así. El castillo Bayers podría estar por acá tranquilamente. Tengo un cagazo. Hay que explorar bien acá el bosque porque no tenemos tampoco mucho tiempo ya que anochece rápido, ok? Así que vamos rápido, rápido. Bueno gente, encontramos acá tipo un tejido. Yugi me dice para pasar hacia este lado. Yo no me animo porque tengo miedo realmente, pero si Yugi pasa... Acá fue de más bosque, pues ya. Eso sí, podemos adentrarnos ya que también no tenemos mucho tiempo de sol, como dije. Pero, o sea, yo no me animo en el ande. Pasana vos primero. Espera que, a mí te... Y no sé, boludo. Vale, yo no quiero ir, yo quiero ir hacia otro lado. ¿Qué era? No sé. Mira, boludo. ¿Qué? Mira, boludo, allá. ¿Eh? Allá hay algo parecido. No sé si se nota. Ah, ya. ¿Se ve? Espera que estamos contra la luz, espera que... Ya. ¡Es la cual! Bueno gente, está Uyugi. Quiere pasar hacia un no sé dónde y ahora ve algo. Así que yo no entiendo nada. ¿Eh? Dispara, no sé si le ven porque está trotando. Va, va. Va, va. ¿Eh? Va y va. Ahí es un tema, guapo. Ahí encontramos un tema, guapo, gente. De las cosas más canadas. Yo y ya, tú. Realmente hay que entrar no hacia el bosque, pero... No, pero mirá no, boludo. El video fue buscando el 7R. Y esto le parece a su bastón. Va a buscar en internet como para el bastón que tiene el bastón del 7R. Y vamos a ver si coincide o no. Va a ser tembón. Sí, un poco de mirada. Bueno gente, primero que nada, según la lógica nos dice que si el bastón del 7R no hay que agarrar. Y Yugi quiere agarrar, o sea, quiere sacar a ver qué pasa. Si yo, realmente, me quiero ir ya a mi casa. Le pongo así gente a la cámara porque estamos contra el lujo, creo. Así que no, no, no sé qué vamos a hacer. Y no sé, boludo. Vamos a ver una casa sin baile. Va a ir latando. Bueno, yo no me hago cargo. Bueno, gente, no pasó nada. Bueno, arranca. Dirás, cobre. Pero, ¿quién vio lo que lía así? Esto es lo que tembó. Pero es pesado, ¿eh? ¿Pesado, eh? Diga, yo no voy a agarrar more de esta venda acá. Bueno, ahora dale. Dirás, cobre. ¿Por qué la nada? ¿Eh? Boludo, no hay viento y se acaba. Agarró el coso y empezó el viento fuerte. Agarró el palón, dirás, cobre. La gente, bueno, hay que adentrarnos ya al bosque porque va a irse el sol. Y yo me voy a mi casa y vos después te vas a tu casa. Acabamos de escucharse el video, gente, pero no grabé. Mierda. No se grabó. Se escuchó muy bajo y no iba a captar la cámara. Pero, ¿hacia allá se escuchó? Ya. Lo que pasa, gente, es que yo no grabo todo el tiempo porque no tengo mucha memoria en mi celular. Tengo que optimizar. Y, mierda, ahora sí voy a tratar de no pausar el video. ¡Qué tembó! Bueno, gente, estamos acá ahora. No sabemos hacia dónde ir. Creo que nos perdimos otra vez. Y nuestra diferencia es ir hacia allá o ir hacia acá. Tenemos dos opciones. ¿Qué palo es? Así que yo tengo mucho miedo. ¿Qué palo es? Hay gente con una liana y el bastón se siente cada vez más pesado. Vaya, paga. Esto no pinta bien. Bueno, gente, encontramos un maizal, el terreno preferido del Yacía Teres. Y básicamente hay tejido destruido acá. Y tenemos vía libre o no. No sé. No sé. ¿Qué vamos a hacer, gente? La valentía no es algo que se regala. Es algo que se construye. Y por eso yo pasé ya hacia este terreno que no sé de quién poronga es. Bueno, gente, y acá Yugi no suelta su bastón. Y estamos acá. Hijo de puta, boludo. Yo tengo un miedo acá, mam. Bueno, Yugi acaba de encontrar otro demogorgón acá. Un demogogo. Demogogo. No sé, boludo. Por acá parece que alguien se pasa. Escúchalo. Gente, no sé si la cámara capta, pero se escucha como pisada y alguien haciendo... ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí. Justamente. Vamos a movernos, vamos a movernos. Gente. Gente, vi algo allá que se mueve. Espera, voy a hacerle... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Qué pedra, boludo! Te lasco, boludo. Yo no quiero más seguir grabando. Se la envojo para eso porque yo me mando y gira. Vale. Sí, sí. Vale, tú, que hay tu cabrón. Ya. Ahí. ¿Qué, pedo? No. Nada. Ya. Con lo que se mueve las cosas, boludo. Gente, acabamos de escuchar otra cosa. Los tiempos, pues, que pasan cosas cuando vos dejás de grabar. Sí, tipo, gente. Yo, pues, pausa mi celular y pasan, boludo. Ahora sí no corto. Si la pibos, la cámara va a captar eso. Si me bajaba la frecuencia y todo, boludo. Gente, no sé si... No sé si se logra escuchar en cámara, pero... ¿Eh? Escuchaste, boludo. ¿Eh? Acá. Escuchaste eso. Ese sí escucharonse, boludo. Ese sí se escucha fuerte, boludo. Ese sí, boludo. ¿Ves? Boludo, y coja, rega. Tengo todo piel de gallina. No sé si se ve, boludo. Acá no hay nadie, boludo. Tengo todo piel de gallina, boludo. Miren, tengo todo lágrimas, gente. ¿Eh? Este parece otro bastón, boludo. Encontramos otro bastón. What the fuck? Ahí está. Pero que está clavado el piso o no? ¿Chocamos? Dirac, pobre. Ahora ya. Este es más hardcore ya. Y yo te despido, boludo. No sabemos ya cuál. Ese es el primer bastón que encontramos y ahora es. Yo no entiendo más nada. Yugi encontró no sé qué mierda. ¿Qué? Este conmigo y siete. ¿Qué? No sé, mora. De las cores. ¡Añiza! Bueno, gente. Vamos a salir otra vez de este lugar porque es de las cores. ¡Está burlando, no, boludo! Yo tengo mucho miedo. Bueno, gente. Ahora voy a ir yo hacia esta dirección y Yugi hacia acá. ¿Escuchaste, boludo? ¿Eh? ¿Escuchaste, pibesas? ¿Qué cosa, boludo? ¿No escuchaste, boludo? ¿Qué es puta? ¡Shh! 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 ¿Están haciendo silencio, gente? ¡Shh! ¡Shh! ¿Viste que se? ¡Jajaja! ¡De las cores! Yo he pillado, dale acá. Yo he pillado y te doy. Yo me voy, viene. ¡Qué puta! ¡Nunca más! ¡Yo, dale acá! Le voy a mostrar, ¿qué? ¿Qué? ¡Ahí viene! ¡Borre! Polo, yo no estoy escuchando un choto. Yugi está escuchando no sé qué mierda. ¡Mira mi ojo! ¡Va, Ico! ¡Yugi ya! ¡Jabu! ¡Eso es este, Yugi ya! O sea, Ico, ya nos fuimos ya de bobo. ¿Eh? ¡Esta duda! ¡D! No me vayas a asustar. ¡D! 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 Vea, lo voy a mostrar, boludo. Vea, no sé si se ve. Vea. ¡Ey! Bueno, gente, yo voy a enfocar y si ven algo avísenme, pero... Si Yugi no me hace caso, yo me voy, boludo. Y le dejo solo. Boludo, voy a dejar mi celular hacia allá. Voy a estar grabando y le voy a despertar a Yugi. ¡D! ¡Suelta, buen D! ¡Suelta, buen D! No sé si Yugi me está haciendo una broma o qué mierda, pero no entiendo. Boludo, literalmente bate de su puto bastón y sigue en su mano. No, boludo. Voy a dejar mi celular hacia acá y le voy a... Le voy a no sé qué. Le voy a pegarme y voy a lograr ese despierto, boludo, porque... Yo estoy cagado, amigo. ¡Bolo! Yo no estoy entendiendo nada, boludo. ¡Bolo, yo no! Literalmente acabo de evitar, boludo. Yo no entiendo nada. No, ya no entiendo nada. Ya me voy a la mierda. ¡D! ¡Yugi! ¡Jepirol, no me va a tocar! ¡Jepirol! Va a ser mucho, te va a pegar, ande. Va a ser mucho, te va a pegar. ¡Jepirol! Queda toda una parte. Deja el puto bastón de... Deja el puto bastón de mierda. ¡Bolo! Yo no entiendo nada. Yo no sé si me está haciendo una puta broma o qué mierda está pasando. Bueno, gente, voy a poner hacia acá mi celular y le voy a dar, no sé, una cachetada o algo le voy a dar para que se quede una parte, boludo, porque... O sea, para que se despierte, porque yo estoy cagado y no quiero bromas. Ok. ¡Jepirol! ¡Jepirol, ya no entiendo nada! Es igual, what the fuck, los pájaros, bonas. ¡Jepirol! 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 ¿Quién? ¿Mierda, lo que te pasó? ¿Eh? No sé, boludo. ¿Qué, boludo? Vos me estás haciendo una broma. Bueno, gente, yo me voy a la mierda o algo... ¿Eh? ¿Descansar ahí? Puedes decirnos que hiciste un puto paso de un boludo Tuviste como media hora ahi colgado Eh? Ya colgaste? Ya hasta vio? Que puto sera? No voy a animar con Yubi solo Como que esta? Como que por que? De las cosas, todo el mundo que vomita boludo Vomita pero no se queda colgado media hora boludo Bueno gente, aca hay un camino tipo Y tipo Stranger Things Que tengo que pasar y tengo que pasar con Yubi Bueno, algo mas? Y recuerden gente Buscar la idea si ya te ve nunca es buena idea Si quienes no se Que busquemos algún otro mito Que no se, ustedes sepan como atraerlo Cosas asi, no se El luisón, no se, y cosas así De una, de una Ni bollo, ni bollo, nada, espero que les haya gustado Muchisimo este video, no olviden dejar su like y suscribirse Que yo haria muchisimo, y nada, les dejo Con el instagram de Yubi en la descripcion Y mi instagram también Arroba FabricioGolac11 Doble en seguirme ahi que siempre estoy publicando cosas ahi Y nada, nos vemos, buenos dias Para un nuevo video, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!